Yo me recuerdo a mi papá, mi papá siempre regañaba a las personas que venían con cuentos Mi papá siempre decía, eso es un cuento Y papá dijo, ¿por qué siempre estás hablando de problemas? ¿Por qué siempre estás hablando de circunstancias? Yo me recuerdo, estábamos almorzando y una de las servidoras nuestras estaba ahí Dio su testimonio y explicaba por qué ella nos quería mucho a nosotros Y bueno, me hizo recordar un momento Era una hermana pues creyente, con muchos problemas Y todos los días, cada vez que yo la veía Siempre me venía con problemas, siempre Hermano Nir, mi hijo, mi hermano Nir, el esposo, mi hermano Nir, mi hija, mi hermano Nir, el trabajo Y llegaba siempre a contarme sus problemas Y yo le oré, le oré la primera vez Y le oré una segunda vez Que a veces es en contra de las cosas que yo enseño Yo a veces le digo a las personas Le digo a las personas que cuando estamos orando Si le diste gracias a Dios ya no pidas más por eso A veces le digo a las personas Si crees que ya lo tienes Al final no vengas donde mí diciéndome Hermano Nir, quiero que ores por mí porque te voy a reprender Y te voy a decir que eres un hombre de poca fe Porque si ya le diste gracias a Dios Y tú crees que Dios escuchó tu oración Y le diste gracias por lo que tú crees tener Ya no hay que orar más por eso ¿Verdad? Entonces eso es lo que yo enseño Y a veces rompo por amor y cariño a ciertas personas Pues vuelvo y le hago oración Pero le oré una vez Luego vino una segunda vez Y le vino con el mismo problema Y le oré otra vez Y cuando llegó otra vez con el problema Yo le dije ¿Sabes qué hermana? Yo voy a predicar Y me estás contagiando ¿Verdad? Con toda esta negatividad ¿Verdad? Y le dije ¿Sabes qué? Hasta que tú no lo creas Dios tampoco lo va a creer Y es tiempo que tú creas en tus oraciones Y si tú no crees en ellas Pues mira vas a estar siempre dando pena Vas a estar siempre dando lástima Y siempre vas a estar arrastrando todos estos problemas Porque tú eres el que lo estás arrastrando Hace tiempo que Dios te lo quiso quitar Dios te lo quiso Te lo quiso llevar de tu vida Pero tú no dejaste que Dios se los llevara Tú todavía has decidido Seguir arrastrando estos problemas Y tú estás Yo le dije a ella Tú estás supuesto a descansar en Dios Entregarle esos problemas a Dios Dice la primera en Pedro 5, 7 así Deposita en mí todas tus preocupaciones Pues yo cuidaré de ti El Señor quiere que tú se las entregues Que tú se las dejes Y que tú descanses en Él O sea que le des la oportunidad A que Dios pueda obrar Pero que a veces hacemos Mi querido hermano Llegamos a estas reuniones Decimos entregárselo a Dios Y cuando termina la reunión Nos echamos el problema de nuevo Y nos vamos a casa con el problema Dios no quiere compartir ese problema contigo Dios quiere que tú se lo entregues Que tú se lo confíes A veces no se lo confiamos A veces creemos Que donde mejor está es con nosotros mismos Y tenemos que aprender a confiar en Dios Y luego dejarlo ser Dios Para que Él pueda hacer lo que Él puede hacer Ay nosotros a veces A veces llegamos ¿Verdad? Con todos estos problemas Y a veces lo que hacemos es hasta Insultar a Dios Con tanta ¿Verdad? Quejadera Y tantos problemas Y Dios Diciendo Mirándonos Y diciendo ¿Por qué no me los entregas? ¿Por qué no me los confías? Sabes mi querido hermano Tú y yo necesitamos aprender A sacar a Dios del cuento Tú y yo tenemos que aprender a hacer eso O confiamos o no confiamos O creemos o no creemos Pero ¿Cómo lo mostramos? Mira En el momento de los problemas En los momentos de las circunstancias Ahí es donde tú tienes que Entregárselo a Dios Y empezar a confiar en Él Caminar en Él Y eso no va a ser fácil Porque quizás vas a pasar Por mucho contratiempo Y quizás tu fe va a ser puesta a prueba Y quizás antes que se ponga mejor Se pondrá peor la situación Y todo con el propósito De que tú no lo creas posible Porque todo depende De lo que tú estás creyendo Y si El enemigo puede hacer lograr ¿Verdad? Que lograr creer Lograr que tú creas Que Dios no ha obrado Que Dios no ha hecho Que tú te llenes ¿Verdad? Que te llenes de dudas Si Él puede lograr eso Él logra detener el testimonio Nosotros tenemos Y es Jesús Antes de irse al Padre Dándole autoridad A los discípulos O comisionándolos Para que fallan Para que fueran Por todo el mundo Y dice Llevando buenas nuevas El llamado de nosotros El llamado de nosotros Es de llevar buenas noticias Llevar noticias Con esperanza Noticias ¿Verdad? Que levanten los ánimos A aquel que no lo tiene Noticias Que den seguridad ¿Verdad? Que den certeza Esa certidumbre A las personas A las personas Que están a nuestro lado Y a veces Lo que sale de nuestra boca Son todas Todas cosas negativas Y en deber de llevar Cosas buenas Lo que hacemos Es contaminar el ambiente Con cosas malas Y a veces Mira Faltamos al mandamiento No matarás A veces faltamos Porque a veces creemos Que ese mandamiento Es matar físicamente Solamente Pero espiritualmente ¿Cuántas personas Nos hemos matado? Sus sueños Sus metas Sus esperanzas ¿Verdad? Sus anhelos ¿Cuántas veces Nos hemos matado? ¿Verdad? Todas esas cosas A las personas Que están a nuestro lado Con tanta negatividad Que sale de nosotros Mira Lo último que quiere escuchar Tu esposo Son más problemas Todo el día Estuvo trabajando Su día agobiado Quizás tuvo problemas En su trabajo Con su jefe Quizás Con sus compañeros Quizás pasó un día Muy fuerte A veces lo que Quiere llegar a su casa Va a encontrarse Que es su oasis ¿Verdad? Encontrar un lugar Tranquilo Seguro De pejarse A veces cuando llega A la casa Lo que encuentra Son más problemas Más circunstancias Imagínate el pobre Igual ¿Verdad? El esposo Lo hace con la esposa O a veces Mi querido hermano Están pasando cosas Y tus hijos Que nosotros A veces creemos Que no están escuchando Ahí están pendientes De todas las cosas Que ustedes están hablando Y estas criaturas Necesitan sentirse Seguros Seguros Y ellos cuentan Con la protección De ustedes Sus padres Para alcanzar Esa seguridad Y a veces Mi querido hermano Los padres Les roban Esa seguridad Y empezamos A sembrar Miedos Temores En estas criaturas Y uno no sabe Todo el daño Que le hacemos A estas criaturas Tenemos que cerrar Las puertas A todo lo que A todo lo que No viene de Dios A todo lo que Viene para dañar Revelar Incluso Hasta los medios De comunicación A veces uno Uno está viendo Las noticias Y uno dice Dios mío Lo que no hay Nada positivo Todo es negativo Guerra Problemas Política Y a veces Todas estas cosas Lo que hacen Es agobiarnos Agobiarnos Y robarnos La poca esperanza O la poca fe Que nosotros tenemos Debemos de ser Más selectivos Con estas cosas Y yo sé La Biblia misma Dice que El tiempo Debemos de conocer Pero Saber cuando Las cosas Ya nos están Agobiando Saber cuando Algo me está Robando la paz Cuando algo Me está perturbando Es tiempo De yo apartarme Esos son los Sensores Que nos están Diciendo Algo No anda bien Si te está Dando miedo Esa película Si te está Molestando Lo que está El contenido De eso Pues mira Apártate de eso Sal de eso Eso te está Contaminando Cerrar la puerta Cerrar la puerta Para que tú puedas Obrar en fe Yo conozco Muchas personas Verdad que Yo contaba Un testimonio De un primo mío Que Yo vivía En ese tiempo Con ellos Y mi primo Apenas No tenía Licencia Pero ya pronto Iba a sacar Su licencia Tenía 15 años Pero iba a cumplir Los 16 años Quería sacar Su licencia Y meses Meses antes Meses antes Él ya Estaba Pues Caminando En fe Y Él ya Sabía El carro Que quería El color Que quería Y Y empezó Porque había Escuchado Esas cosas Que yo hablaba Y yo le decía Que uno tiene Que organizarse Las cosas Que uno está Creyendo Organizarse Aunque todavía No se vean Tú tienes que Creer Que ya Te pertenecen De que ya Son tuyas Y Y Explico Siempre ¿Verdad? Que fe Escucha lo que dice Hebreos 11 1 Que fe es Es la Substancia De las cosas Que se esperan De las cosas Que todavía No se ven Una substancia Es algo Que se puede Tocar Es la Substancia De las cosas Que se esperan Entonces Tú tienes Que creer En tu espíritu De que eso Ya es De que eso Ya te Pertenece Y Y para que Se haga Una realidad En tu vida Tú tienes Que creer Eso ¿Verdad? Jesús Dijo esto Así Cuando estés Orando Todo lo que Tú pidas En la oración Escucha lo que dice Creyendo Que ya Tienes Es lo que Dios Te concederá Está hablando De cosas Que todavía No son O todavía No se pueden Ver Pero lo que Te está Diciendo Jesús Que para Que se vean Para que Sean Para que Las puedas Tocar Tú tienes Que creer Que ya Te pertenece Y Hebreos 11 1 Dice Que fe Es la Substancia De las Cosas Que se Esperan De lo que Todavía No se ve Tú tienes Que creer Que ya Son tuyas Entonces Cómo Hacemos Ahora Cómo Convencemos A Dios De que Nosotros Ya lo Creemos Tener Pues lo Hacemos Mi querido Hermano A través De la Organización Nuestra En lo Espiritual En lo Que las Cosas Que nosotros Creemos Ya tener Por ejemplo La Biblia Nos habla De la Multiplicación De los Peces Y los Panes Esa historia Es poderosa Viene Jesús Tomó Cinco Peces Dos Panes Y Los Bendijo Y dio Gracias A Dios Dice La Biblia Y cuando Da Gracias A Dios Todavía En la Canasta Hay solo Cinco Panes Y dos Peces Pero Ya está Tan seguro Que su Oración Fue Escuchada Que ya Le está Dando Gracias A Dios Por lo Que Él Creía Tener Y Esas Son Las Oraciones Poderosas Hay Personas Que Esperan Que Vean Las Cosas Que Tengan Las Cosas Para Entonces Darles Gracias A Dios Jesús Dijo Lo Que Tú Creas Ya Tener Es Lo Que Dios Te Va Conceder Es Al Reves Entonces Viene Jesús Y Le Dice Y Hace La Oración Bendice Da Gracias Todavía En la Canasta Hay Cinco Panes Y Dos Peces Y Viene Le Dice A Los Disciplos Ahora Ahora Siénteme A Toda Esta Gente La Biblia Habla De Cinco Mil Hombres Sin Contar Mujeres Ni 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 O sea Esa Reunión Era Más Grande Todavía Creen Que Era De Diez Mil A Doce Mil Personas Haciendo Lo Que ocurrió Ahí Más Grande Todavía Un Milagro Más Grande Pero Viene Jesús Y Le Dice Así Ahora Siénteme Estas Personas Toda Esta Gente En Grupitos De 50 Háganme Para La Repartición De Que De Los Peces Y Los Panes Pero Adentro De La Canasta Solo Hay Cinco Panes Y Dos Peces Pero Tan Seguro Él Está De Lo Que Va A Recibir Que Ya Se Está Organizando Eso Que Él Está Haciendo Es Lo Que Dios Está Observando Dios Está Observando Y Que Es Fe Mira Fe No Es Nada Más Que El Compromiso Tuyo Es La Cosa Que Tú Crees Que Vas A Recibir Amén